Y ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas largas Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Reconozco puertas que yo sé Abre solamente alguna vez, así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento vas temblando Te he buscado en un millón de auroras Ninguna me enamora, como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atreviniendo Que es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Haz así, no siento tu calor No digo lo que siento Me pregunto si terminas la oración Si no tienes la razón Tú, mi reto de siempre También recibe Ya, ya me lo sé Así que Corre, corre, corre corazón Pero yo, tú siempre Quiero ser más de Dios Toma todo lo que quieras Pero vete ya Y mis águimas amas Te voy a dar Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor Traigo ese suero Que aleja los corazones del mundo entero Un dolor Palmas de amores Nada como el repique de mis tambores Es que tirarse a la calle Dejando atrás los problemas Que como decía mi madre Hablando todos de ella Llegate un poco más Te llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va, mujer Llegate un poco más Y mueve esa cadera Mamita, cosa buena Que a mí me pone mal A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira en venera Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Llego a fuego lento Y la mentira en la boca por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Un beso rico Un beso blanco Todo detente en el lugar Que yo me fui Eso está claro Pero tu recuerdo no se va Son tus labios en la noche de verano Ahí está Cuidándome mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí Y la mentira en la boca por igual No se chickpe fuerte sobre mí Porque ya no sé lo que pensar Y la mentira en la noche de verano Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal